Guillermo Soria tuvo un cáncer, muy joven. Un amigo de él que trabajaba con el doctor Crescenti le dijo tenés que ir a verlo al doctor. Fue a verlo al doctor Crescenti y hoy Guillermo Soria en persona nos cuenta su historia. Vamos a verla. Mi viejo es músico, toca la guitarra, vive en el campo, vino del campo a Buenos Aires y con él trajo la cultura santiagueña y bueno, siempre se vivió folclore en la familia, se escuchó música y bueno, a mí me gustó mucho el tema de la percusión y bueno, desde chico siempre toqué, bailé folclore y de grande me llamó la curiosidad de cómo se construía, de cómo sonaba, de cómo se hacía, todo eso y cada vez me fui metiendo primero como una cuestión de hobby. Y después casi como favor para los amigos y después cada vez más grande y hasta que ya se convirtió en una profesión esto. Hoy en día tengo mi taller, empecé a construir, a fabricar y restaurar otro tipo de tambores, tambores antiguos, africanos, peruanos, todo lo que sea de percusión, todo lo que tenga que ver con el cuero, la madera. Yo fui papá a los 18 años, a los 19 años, cuando mi primera hija tenía un año, ya empecé con algunos problemas, algunos dolores y empecé con consultas, primero por dolores, molestias, cosas leves y bueno, las consultas se fueron haciendo cada vez más largas, los estudios más largos, más largos, pasamos como un año haciendo estudios. Después de la biopsia me hacen unas tomografías y bueno, ahí cuando después de operarme y hacerme la tomografía vino como un resultado muy chocante, muy fatal, muy fatal para toda la familia porque primero que era muy joven, recientemente era papá, por ahí los pronósticos de aquella época, estamos hablando del año 89, no eran muy alentadores. Que yo ni siquiera sabía qué era quimioterapia en mi vida, había escuchado, ni siquiera había rozado la palabra cáncer en la familia. De hecho, mi vieja no tomaba aspirina, ni para dolor de cabeza, ni nada. Y de repente que llegue toda la enfermedad desconcentrada en mi hijo, en la familia, en todo el núcleo familiar, fue un golpe muy duro. Todo ese periodo de mi vida, porque yo tuve dos cánceres, este primer cáncer fue muy duro, no me dio un tiempo de reacción. Fue la quimioterapia muy agresiva, terriblemente agresiva, pero terriblemente agresiva. De hecho, la primera sesión de quimioterapia que tengo, tuve una reacción alérgica, se me cerró la glotis, no pude respirar. Y fueron dos segundos, dos segundos que el enfermero vino, me aplicó las drogas, pasé mi liuna, de pesar a 80 kilos, pasé a pesar 49 kilos. Y no solo que se te caía el pelo, sino que ya el aspecto físico había cambiado totalmente. Imagínate una persona, un chico de 19 años, de 80 kilos, a pesar 49, estaba hecho un fideo y un fideo gris. No había internet y de repente empecé a hacer cambios de hábitos en mi vida. Empecé a contactarme con gente naturista, cambié mi alimentación, trabajé mucho para cambiar la forma de pensar también, la forma de cómo llevar la vida adelante. Guillermo Soria es un paciente que hace muchísimos años lo hemos atendido, inclusive había dejado el tratamiento y hace poco tiempo me vino a ver por la suegra. Me dice, usted no me conoce, doctor, pero no se acuerda de mí. Bueno, uno tiene una memoria fotográfica, así que lo reconocí inmediatamente cuando me dijo y realmente a veces uno se emociona porque este muchacho tenía un tumor de testículo muy grande, no se quería operar. Y lo importante es que ya pasaron más de 20 años, lo intervinieron quirúrgicamente, pero está vivo, está sano, han pasado 20 años, no hizo ninguna metástasis. Bueno, y ahora yo habla también del factor preventivo en cuanto a la aparición de la enfermedad nuevamente. También dar con la persona indicada, con el profesional indicado, con un ser humano que me supo contener en esos momentos de desesperación, porque uno está desesperado. Realmente en esos momentos uno está desesperado. Te llegan propuestas de acá, propuestas de allá, los médicos que te operan, quimioterapia, radioterapia, o sea, no te dan respiro y no ven al ser humano como algo íntegro, como un ser espiritual, como un ser que tiene emociones. Los índices tumorales dejaron de dar marcadores, los marcadores dejaron de dar. Después de unos cuantos años, yo sabía que el tumor lo tenía ahí, sabía que algo físico había. Él también me decía, bueno, sería bueno operarlo. Y bueno, programó hacer una operación, se hizo la biopsia, se estirpó el tumor, y la biopsia dio que tenía necrosis celular, o sea que las células tumorales estaban muertas, no había actividad tumoral. Lógicamente, el cáncer de testículo es un cáncer que tiene tratamiento, pero el pronóstico difiere mucho si lo agarra en forma incipiente, o si un tumor avanzado con un testículo gigante y otro compromiso más, y bueno, después de 20 años el paciente está vivo y libre de enfermedad. Me recibí, o sea, uno ya viene con esa ebullición, con esa gana de vivir, ya se empieza, el físico empieza a sentirse bien, y uno se empieza a sentir bien emocionalmente también, entonces era todo, eran unas ganas de vivir terribles, y bueno, me anoté en la facultad, y terminé la facultad en tiempo récord, rendí seis materias por año, no, no, era una gana de vivir, empecé a correr, empecé a andar en mis siluetas, empecé a nadar, y bueno, con mis hijas empezamos a viajar, compartí un montón de cosas que con ellas no pude compartir, compartí la adolescencia con ellas, íbamos a recitarles juntos, porque de cierta forma yo era un padre joven, empezamos a, no, un montón de cosas, empezar a vivirla. ¡Vuelto!